¿Qué es el sistema de gestión de energía bajo la norma ISO 50.000? Los autores hemos pretendido que este libro sea eminentemente práctico para toda aquella persona u organización que quiera implementar un sistema de gestión de energía bajo la norma ISO 50.000. Con este fin, hemos buscado toda nuestra experiencia en la implementación que hicimos en la Universidad de Rey Juan Carlos y presentamos todos los trabajos y también los problemas que nos encontramos típicos de cualquier organización como es la Universidad de Rey Juan Carlos con varios 50 edificios y que puede ser la búsqueda de información o el poner de acuerdo a diferentes departamentos. Bueno, espero que este libro os sea de interés.